Día de dosis de información acá por The Coloring Book, yo soy Tados y en este video vamos a ver noticias del primer arqueólogo arahuaco de Colombia y muy seguramente de Latinoamérica y por otro lado nos vamos para Estados Unidos y esta es una noticia que le interesa a todo el mundo porque son noticias que llegan directamente desde Instagram. Y empezamos esta dosis de información con Diomedes y no el Diomedes que ustedes están pensando sino con el Diomedes que vale la pena resaltar y tener en la mente de ahora en adelante. Les estoy hablando de Diomedes Izquierdo, el primer arahuaco arqueólogo de Colombia y muy seguramente también de Latinoamérica. Pues Diomedes empezó su travesía por allá en el 2015 cuando dijo bueno quiero estudiar algo diferente y se vino a la ciudad de Bogotá a estudiar arqueología en la Universidad de El Externado. Empezó a estudiar arqueología, una de las cosas que más le empezó a impactar fue tener que leer libros en inglés porque todos los autores de arqueología pues eran gringos y eran europeos y al mal le tocó aprender inglés pues para poder leer estos libros y darse cuenta de lo invasiva que era la arqueología occidental y no porque arqueología no se viera dentro de su comunidad. De hecho para ellos la arqueología es algo ancestral pero tienen una visión completamente de la arqueología a la que tenemos los occidentales y dijo voy a estudiar arqueología para crear una sinergia entre la arqueología occidental y la arqueología indígena de mi comunidad. Y no solamente tuvo que afrontar lo difícil que era entender el punto de la arqueología occidental sino también tenerse que enfrentar a la estigmatización cuando llegó a la ciudad de Bogotá y en la universidad que toda la gente lo miraba como raro, como bicho raro porque el man se vestía con ropas originarias de su comunidad. Pues de hecho no entiendo cómo hay veces la gente todavía sigue pensando que lo mejor es vernos todos estandarizados, homogenizados para pertenecer a un grupo. Y pues nada, Dios me le valió huevo lo que pudiera pensar la gente y las estigmatizaciones y las ideas baratas que tuviera en su cabeza y siguió para adelante, sacó su carrera adelante y hace unos meses se convirtió en el primer arqueólogo de Colombia y de Latinoamérica señores haciendo una unión entre la arqueología occidental y la arqueología de su pueblo arahuaco creando nuevos valores en la arqueología ese es el fin que tiene Diomedes sacarla de los valores occidentales, esos valores de invasión y de saqueo y de esta manera haciéndola más acorde a la visión de los pueblos originarios. ¿Ustedes creen que deberíamos aprender nuevas formas de conocer nuestra historia como humanidad más allá de lo que nos han puesto los gringos y los europeos en los libros? Y esa siguiente noticia llega directamente de Instagram que definitivamente y confirmado para todo el mundo se convirtió en TikTok a partir de esta fecha pues nada, ustedes de ahora en adelante van a abrir su Instagram y va a empezar a aparecerles videos de gente random haciendo un montón de cosas así no sean sus amigos. Pues nada, la aplicación de Instagram pues dijo pues nos va llevando a la delantera la gente de TikTok y nos toca ponernos a hacer lo mismo ya no va a ser una aplicación de fotografías como la conocíamos donde podíamos ver las fotos de la gente que queríamos la gente que seguíamos sino que ahora se va a convertir en una aplicación solamente de video y sobre todo de videos cortos así que prepárense para ver solamente videos cortos al estilo de TikTok en Instagram qué opinan ustedes sobre esto de que ahora todas las aplicaciones se quieran montar a la idea que ha tenido TikTok y que todo se vea como TikTok y que no sé, no haya una diferencia entre las diferentes plataformas bueno, lo chévere de Instagram pues era ver fotos fotos chéveres y pues ahora va a ser solamente video a eso le están apostando lo chévere también de Instagram es ver historias de la gente y pues bueno, esta idea también se la robó Instagram directamente de Snapchat en su momento y ahora están robándose la idea de TikTok de hacer videos cortos ya había pasado tanto con Facebook como con YouTube de hacer mini videos así que invasivo por la parte de Instagram van a tener a la gente mucho más tiempo ahí metidos así que hey pilas no se dejen arrastrar por todos estos videos que van a empezar a ver en Instagram pongan alarmas para que les avise de que están pasando mucho tiempo en esta bendita aplicación y que no les robe tiempo de su vida porque es eso, tiempo de su vida que les está robando por más chistoso y curioso que se vea los videos que están viendo hasta aquí las noticias del día de hoy en esta dosis de información por The Coloring Book nos vemos en una próxima, chao